Kenner Grueso y Ángel Huellas, Ecuador y Colombia Te sigo esperando amor y te entrego mi corazón Vuelve Hola mi amor, que bien se ve la primavera Hoy terminas con mi amor, sabes que yo te amo de veras Cómo olvidar tus lindas caricias cuando se ama El amor nunca se marchita Vuelve mi amor, porque te marcharás Amor, fue un error, me conoces, no te he mentido Vuelve mi amor, vuélveme a soñar Vuelveme a soñar, sé que volverás a quedarte conmigo Entonces quiero hacerlo Sudando de nuevo Entonces quiero hacerlo Lento, lento Entonces quiero hacerlo Te brindé todo de mí para que te quedaras Entonces quiero hacerlo Que duele mucho entender por qué mi alma te extraña ¿A qué muéllas? Esto no es para rato Quiero con tu cuerpo, nena Hacer un contacto, un fuerte impacto Tú me besas, yo te abrazo Nos vamos aproximando Tú y yo Esto no es para rato Quiero con tu cuerpo, nena Hacer un contacto, un fuerte impacto Tú me besas, yo te abrazo Nos vamos aproximando Que tú y yo ¿Quién no te produce? Mister Mister F Cody Producción Kenneth Brueso Ángel Huellas Entonces quiero hacerlo Sudando de nuevo Entonces quiero hacerlo Lento, lento Entonces quiero hacerlo Te brindé todo de mí para que te quedaras Entonces quiero hacerlo Y duele mucho entender por qué mi alma te extraña Ángel Huellas Esto no es para rato Quiero con tu cuerpo, nena Hacer un contacto, un fuerte impacto Tú me besas, yo te abrazo Nos vamos aproximando Que tú y yo Esto no es para rato Lleno con tu cuerpo, nena Hacer un contacto, un fuerte impacto Tú me besas, yo te abrazo Nos vamos aproximando Que tú y yo Recuerda amor En los momentos que pasamos Pasamos tú y yo Que fui yo El hombre que te ama tanto Recuerda amor Recuerda amor El amor se entrega y no se piensa Te fui yo El hombre que te ama Que te ama, nena Te lo dice Te lo dice Kenner Grueso Y el compo de la vacilada Gózatelo Kelly Y para esos padres Te quiero mucho Carlos Grueso Y bienvenida Medina Aquí está tu hijo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!